Los chicos acá del Colegio Padre Diego de Torres están haciendo con materiales reciclables autos, cohetes, robots En realidad estamos haciendo un mural que es una construcción efímera de un mural con un mensaje de agradecimiento para Córdoba y estamos trabajando con todos los chicos, recalcando sobre todo el tema del valor el hecho de que estamos haciendo una construcción de mucho trabajo porque se han dividido kilos y kilos por color y a esos colores se los está componiendo y después se va a desarmar Falta bastante, tiene 10 por 10 La idea era que intervengan los chicos entonces completar los colores con las tapitas sumándolos, perdón, sumándolos las tapitas que es la función de hoy que haríamos hacer esto en conjunto Bueno, me pidieron que fuera algo alegre que levantara el ánimo de los chicos del lugar entonces bueno, se me ocurrieron estos personajes que van flotando y van dejando un estelé de colores envié el boceto, les gustó a la gente del hospital y bueno, fui para adelante con esto No, con tapitas es la primera vez he hecho murales, pero nunca coloreado con tapitas Me encanta, me encanta Nunca lo había visto y me gusta muchísimo así que voy a empezar a implementarlo en otros murales Venimos de la localidad de Unquillo Trajimos 100 chicos, son de los terceros grados Esta es una campaña que empezamos allá por el mes de abril con la colaboración de toda la comunidad escolar y la comunidad de Unquillo Trajimos un tapitómetro y muchas bolsas con tapitas Trajimos más de 50.000 tapitas La escuela es Nuestra Señora de las Mercedes que nunca esperamos tanta respuesta de toda la comunidad de Unquillo Estamos orgullosos de los chicos y orgullosos de las familias Hace dos semanas que vengo contando 1500, fácil, sí